Bienvenidos a esta nueva sección de Inspírate. Vamos a comenzar otro programa muy maravilloso. Recuerda que el propósito de este espacio es aportar valor a tu vida. Con las entrevistas, con las experiencias que te vamos a compartir, ese es nuestro deseo, que este programa sea un catalizador para tu desarrollo, para tu potencial. Y hoy tenemos una entrevista maravillosa. Tenemos con nosotros a Alfredo. Alfredo es orador, motivador, creador de contenido y administrador de la página de TAE. Hoy tenemos ese placer de platicar con él, de tratar un tema muy interesante, que lo hemos titulado Las claves para superar la depresión. Hoy lo tenemos con nosotros en este espacio y quiero darle la libertad para que salude a toda la audiencia de estas páginas de Emerson Ayon y hablando con la verdad. Alfredo, un placer tenerte en esta noche. Un placer, Emerson. El gusto es mío. De verdad que estoy encantado de poder compartir con ustedes este momento. Quiero saludar con grande afecto a toda su audiencia, que en este momento nos están viendo, nos están sintonizando y esperamos aportarle algo creativo y positivo a nuestras vidas. Claro que sí será, ¿verdad? Tenemos un tema interesante, Alfredo. Claves, claves para superar la depresión. Dicen que la depresión es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Sí, sí, es correcto. Y fíjate que hoy vamos a platicar de este tema tan interesante, precisamente por lo que está aconteciendo a nivel mundial. Esto se ha expandido. La depresión se ha expandido. Pero hoy traemos a este programa esas claves, esas claves que nos van a ayudar a superar. Si alguno de ustedes está pasando por estos momentos difíciles, que es la depresión, vamos a analizarlo, vamos a conversar. Es una plática aquí con Alfredo. Alfredo tiene un canal también de Facebook muy interesante que se llama Detail, donde nos aportas, Alfredo, grandes motivaciones, grandes reflexiones. Y más adelante vamos a hablar de ello, ¿verdad? Pero, Alfredo, platícanos un poco. ¿Qué entendemos por depresión? Bueno, la depresión es un trastorno emocional. Cuando vamos a hablar de claves para poder superarlo, hablar de claves claramente es hablar de una solución. La solución que posiblemente es un problema. Y es que tú lo has dicho, la depresión actualmente es un problema grandísimo. En toda la sociedad. Todas las personas de diferentes edades sufren de ese trastorno y de esta enfermedad que es la depresión. Las cifras, los números nos lo dicen, nos lo explican. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha tirado y ha lanzado un dato que dice que más de 800 mil personas son suicidadas. Sí, pero detrás de esos acontecimientos viene la depresión y otras enfermedades mentales. Pero en sí en sí está catalogado como la depresión como uno de los tres primeros causantes del suicidio. Sí, estamos hablando de algo lamentable. Porque yo creo que cuando la persona cae en la depresión, la misma palabra nos puede arrojar un poco de significado. Depresión. Quiere decir, yo lo veo desde ese aspecto, que nuestras energías, nuestra potencialidad, nuestro ánimo se baja. O sea, en vez de tener la presión adecuada, van nuestros ánimos en depresión, van cayendo. Y es cuando la persona se siente aislada. Quizás la persona ha puesto su esperanza, su confianza en muchas otras cosas y al no recibir aquellas cosas, la persona va cayendo en una depresión. Se siente aislada. Yo creo que el suicidio es cuando ya te sientes aislado. O sea, ya no encuentras otra solución, ya no te sientes solo, te sientes vacío en el mundo, ya no encuentras otra salida. Y ahí es donde vamos a hablar de esa problemática, la depresión. Exacto. De hecho, como le comentaba, los números, y bueno, es una enfermedad que va acrecentando. Son 800 mil. Para nosotros lo vemos como un número grande. Es bastante amplio. Pero fíjense que en estos últimos años, o actualmente este último año que está por terminar, esos números han ido aumentando. Sí. Porque usted lo ha dicho, se suma a todas las problemáticas actuales que el ser humano tiene que vivir, se suma a la que actualmente está viviendo el mundo, la humanidad, que es lo de la pandemia y este ha dejado muchos, muchos trastornos mentales, sí, entre ellos la depresión, sí, este, el confinamiento o el aislamiento es algo que afecta mucho al ser humano, sí, a la persona, al sentirse inseguro, al sentirse, este, incapaz, al sentirse, este, agobiado por la situación actual. Y a eso se le añade, por ejemplo, este, la pérdida de un familiar o de un ser querido. ¿Por qué? Porque esta, esta enfermedad, perdón, esta pandemia, este virus, ha cobrado la vida de muchas personas, sí, innumerables. Y muchos de sus seres queridos han sido afectados. Y le conocemos, por ejemplo, psicológicamente a esa, a esa tristeza, ese dolor que se ocasiona por la pérdida de un ser querido, se le llama un dolor patológico, sí, que es normal. Es normal que alguien sienta el dolor, la tristeza, el duelo por la, la pérdida de este, de un ser querido. Pero, ahorita, este, para los, los profesionales, este, este, este acontecimiento de perder un ser querido en esta situación, se convierte de una, de un dolor patológico a un dolor gravoso. Claro. Sí, porque normalmente cuando, cuando se pierde, este, un ser querido, este, tiene uno la esperanza de, de hacer, este, por ejemplo, rituales religiosos, la despedida, un funeral, este, poderlo tener, poderse despedir. Es, queda como para la, la persona una tranquilidad, una liberación. ¿Sí me entiende? Al, 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 al poder, pero actualmente no, actualmente, cuando la persona fallece, no hay una, una, una sepultura común, cotidiana, como se hace, este, anteriormente, se hacía anteriormente. Para eso, este, el familiar lo, lo cambia a algo muy difícil de asimilar. Entonces, es lo que actualmente los psicólogos y las personas profesionales en este, en este ámbito lo ven como algo gravoso. Y por esta situación, las, los casos de la depresión han ido aumentando cada vez más. Interesante, interesante, interesante dato, ¿verdad? Que nos aportas. Y, vamos a entrar. ¿Qué te parece, Alfredo? Que nos compartas esas tres claves maravillosas. Para que aquellas personas que están pasando por estos momentos tan difíciles. Puedan tener un poco de claridad, un poco de luz. En estos momentos de oscuridad. Ah, Alfredo nos trae tres claves. Compártenos la primera, Alfredo, para superar la depresión. Mira, este, cuando, como lo dije al comienzo, hablar de claves, son de posibles soluciones. Y seguramente habrá, habrá muchas para poder afrontar este, esta enfermedad o este trastorno. Pero yo lo quiero hablar desde un punto de vista diferente, personal, que lo quiero compartir. Y sé que nos va a servir a todos. Son, este, una clave es como algo. Por ejemplo, al entrar a una cuenta bancaria necesitamos una clave. Pero, pues, para entrar a esa problemática, porque debemos de conocer primero el problema. ¿Cuál es el problema para poder afrontarlo y solucionarlo? No huir de él, ¿sí? Que en ese caso muchas personas lo hacen. Huye del problema en lugar de afrontarlo. Pero para afrontarlo, como todo combate, como toda batalla, el enemigo conoce a su adversario. Para saber cómo atacarlo, cómo afrontarlo. En este caso estamos hablando de la depresión, ¿sí? Este, cuando la persona, es normal que una persona tenga días tristes, tenga días grises, ¿sí? Se dan un poco difícil el día, la situación. Pero cuando ya ese estado de ánimo trasciende a semanas, ¿sí? A meses, y que su emoción básica en la persona es la tristeza, la depresión, la apatía. Es ahí donde se encuentra el problema. Entonces, este, hablar de tres claves importantes. Yo lo considero así. Bueno, la última, vamos a dejar la más importante para la última. ¿Sí? Que de ahí, este, dependen las demás. Las dos que voy a hablar al comienzo. Y la primera, este, clave que lo, lo tomo yo es, para poder superar la depresión, o afrontar la depresión, la primera clave es la confianza y la seguridad en uno mismo. ¿Sí? Es algo necesario. ¿Sí? Podríamos decir, este, que vamos relacionado a la autoestima, porque todo lo que es la confianza, lo que es a uno mismo es, es eso, auto, confianza, ¿sí? La autoestima tiene, usted, una definición, este, etimológica. Por ejemplo, auto, que viene de griego, que es a uno mismo. Y estima, que viene del latín, que es, este, dar valor o valorar. Entonces, realmente, cuando, este, nos preguntamos nosotros, ¿cuánta autoestima tengo? O, ¿cuál es mi autoestima? Nos estamos preguntando, ¿cuánto valor me doy? ¿Sí? O, ¿qué valor tengo? Esa realmente es la pregunta de cuando nosotros nos hablamos acerca de la, de la autoestima. Entonces, este, es importante, eh, la confianza, la seguridad en uno mismo. Para mí, la autoestima se resume, este, en tener buena autoestima estable. La buena autoestima, para mí, se resuelve en tenerla, ser que nuestra autoestima sea estable y equilibrada. Hay, podemos decir, problemas, porque todos tenemos problemas, pero también hay tragedias. En las tragedias, como lo decía un momento, la pérdida de un ser querido, este, la, una enfermedad, este, crónica, eso es una tragedia para las personas, este, y tiene el derecho de sentirse tristes, dolidas, perder la, 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 la sonrisa, tener apatía, en cierta manera. Mira, pero, cuando llamamos problema, el problema, no nos da el derecho a nosotros de quitarnos la felicidad. ¿Sí? Porque cuando hablamos de un problema, es porque hay una solución. Claro. Y la solución, si el problema es conmigo, la solución la tengo yo mismo, ¿sí? De cómo afrontarlo, de cómo sentirme, este, seguro. Y mira, muchas veces nos sentimos, de ahí sale la inseguridad, porque pensamos en los demás. Bueno, ¿será que yo voy a, a caber? ¿Será que sí van a confiar en mí? ¿Será que sí van a, este, sí, sí me van a creer? ¿Sí me aman? Entonces, todas esas personas, perdón, estas preguntas que surgen en el ser humano, este, desarrollan en nosotros la, la confianza y la seguridad. Pero, todo, si lo vemos, va en el, en el entorno, que es el siguiente punto que vamos a hablar. Pero, cuando no debería de ser así, lo importante es confiar en uno mismo. Había una fórmula muy interesante, este, de un motivador muy reconocido aquí en España, Víctor. Decía él, este, que había una fórmula que hace al valor del ser humano. Bueno, el conocimiento y la habilidad, ¿sí? El conocimiento, pues, para todos necesitamos conocimiento. Para las cosas más sencillas, para servir un café, como para administrar una empresa, para todo, se necesita y se ocupa el conocimiento. Y la habilidad y la experiencia ni se diga. Si tenemos habilidad, entonces, en nuestra vida, tanto el conocimiento como la habilidad suman. Sí, pero hay otra, otro factor importante de nuestra vida, que es la actitud. La actitud no suma. La actitud de nuestra vida multiplica. Sí, porque a nosotros nadie nos va a creer por lo que sepamos. A nosotros nadie nos va a creer por lo que, este, por la habilidad que tengamos. Que si sabemos, este, hacer una cosa u otra, nadie nos va a apreciar por eso. Porque cuantas personas, este, conocemos que tienen estas cosas, estas características y su calidad de persona o de personalidad, pues, es totalmente contraria. A nosotros los van a valorar, no van a creer por nuestra forma de ser, por lo que realmente somos. Sí, porque todos somos diferentes y todos tenemos talentos y habilidades que aportar. Sí, pero la forma en que los desarrollamos y los damos a conocer, esa es la esencia de la persona. Sí, esa es la esencia de, este, nuestra forma de ser. Cuando damos a conocer nuestras habilidades, en la forma en que lo hacemos. Sí, entonces, eh, que dijéramos, pilotear una nave, barrer, lo hace, lo hace el que tenga el conocimiento, la habilidad, y muchas personas lo tienen. Pero la forma en que lo hace, solamente tú. Tú difieres en eso. Sí, yo la puedo hacer, igual, yo puedo hacer lo mismo que otra persona, pero lo puedo hacer de otra forma, de una actitud diferente. No lo mismo coger y, este, poner un, una taza, sí, carizbajo, que pon una taza con alegría, con emoción. De eso se trata también la confianza, la seguridad, ¿sí? Cuando empezamos a desarrollar, este, la actitud de nosotros, que somos seres únicos y especiales, y que confiamos en nuestras, en nuestras metas y nuestros objetivos. Al tener una confianza y una seguridad, es irla desarrollando para alcanzar nuestros propósitos. El otro punto es la socialización. Sí. Para superar una depresión, es muy importante el entorno en el que estamos. Sí, tanto, no, la actitud depende de uno mismo. O sea, no dejarnos afectar por, por el entorno. Pero, la superación a la depresión, sí depende de nuestro entorno, ¿sí? De lo que nos rodea, de lo que vivimos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si, si te acuerdas, este, surgió una moda de algunas, de un grupo, en una ocasión cuando estaba estudiando, me tocó hacer una, una tesis de este grupo, le llaman los CEMOS, ¿sí? Su cualidad significativa de estas personas es la depresión. Sí, sí, sí. Y se dejaban crecer el cabello, este, se vestían de negro, se, 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 se auto-turturaban, se cortaban, se cosían, inclusive algunos casos muy extremos se llegaban a coser. Los labios, ¿sí? Pero todo esto lleva, este, la depresión, que es lo que caracterizaba a este grupo. ¿Sí se acuerda de ello, verdad? Sí, 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 claro, sí, 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 se me viene a la mente. Bueno, pues nada, yo creo que para nosotros muchos, muchos, este, lo recordamos. Haciendo eso, pues, se me vino a la mente este grupo y, y claro, es, es por, por el entorno. Si nos relacionamos con esa clase de personas, por ejemplo, todo el que se relacionaba con ese grupo, pues, iba a terminar igual, ¿sí? Porque influye mucho, ¿sí? El entorno, si nos, este, nos rodeamos de personas que son deprimentes, ¿sí? Que son carismajas, son, este, de un ánimo apocado, pues, eso va, de una u otra manera, nos va a contagiar, nos va a transmitir, ¿sí? Imagínate, este, si estamos dolidos por una pérdida de un ser querido o por una noticia gravosa, y llega una persona y en lugar de, de animarlo, le dice, no, pues sí, es cierto, pues, ya no, ya no hay solución, ya no, ya no hay nada que hacer, ya. ¿Cuál es la reacción de esa persona? Pues, ¿qué, qué espero, no hay nada? Y ahí es donde está, donde llega la problemática de la depresión, que es el suicidio. Muchas personas que, que ocurren a, este, incurren al suicidio es porque están muy deprimentes y son conscientes que lo que están haciendo está mal hecho. Pero, ¿cuál es, qué es lo que ellos piensan? Ellos piensan en ver una salida al sufrimiento, al dolor. Para ellos la única salida es esa, ¿sí? La muerte. Entonces, el rodearnos de, de, de un entorno, de socializarnos, este, que sea de personas positivas, sean de personas de buen ánimo, ¿sí? No, no quedarnos en el estado emocional en el que nos deja actualmente la tristeza, sino también, este, salir adelante, ¿sí? O sea, buscar relaciones que nos, nos ayuden a superarnos emocionalmente. Este, este es un punto clave porque el entorno juega un papel muy importante en nuestra superación ante esta problemática como es la depresión. El otro punto que, que tomaba yo, importante, muy importante también, más importante de todos, para mí es indispensable y es el creer, ¿sí? Aparte de creer en uno mismo, el confiar en uno mismo, está algo más importante y es el creer y el tener fe y confianza. Yo lo tomo el, el, de mi punto de vista personal, para mí el creer en Dios es algo muy, muy importante, ¿sí? Necesario e indispensable porque es la base, una base sólida, ¿sí? Es, es tener una base sólida para impulsarnos a, a nuestra forma de vida, ¿sí? A vivir de una forma positiva, agradable, ¿sí? Y es que el creer en Dios encierra, este, como un molde donde no nos permite, o sea, donde nos permite crecer. Es como un molde, como, cuando te dicen, mira, esto, de esta forma, como una esencia, en una receta, por ejemplo, una receta de, de comida, siempre hay ciertos ingredientes que le dan, como le llamamos nosotros, el sazón. ¿Sí? Esa, esa comida, o esa receta, sin ese ingrediente, no queda, no queda igual. O sea, que, por ende, es, es necesario echarle ese ingrediente, y para mí ese ingrediente es tener a Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Yo lo digo porque lo he experimentado de una forma muy profunda, de que, este, aún en esa, en las cosas más adversas, más, momentos más difíciles, vemos como ese creer, este, nos muestra esa fe, cosas grandiosas. Como el, de la, de las cosas difíciles se tornen cosas fáciles. No que estén fáciles, o que sean fáciles, no, se vuelven, se vuelven más fáciles, más llevaderos. ¿Sí? Con la confianza en Dios, con el creer en Dios. Entonces, la, son los tres puntos que yo considero muy importantes para superar una depresión, la persona que me esté escuchando, que nos esté oyendo. Si hay momentos difíciles, adversos en nuestra vida, recuerdes que, que tú vales como persona. Que tú eres una persona grandísima. Que desencadena ese poder que hay en ti, porque lo hay y lo existe. En ti hay talentos y habilidades que todos nosotros, o muchos, quisiéramos conocer. La, el segundo punto es la socialización. No permitamos que una persona, este, opaque nuestra actitud. O, o, o en lugar de, a veces ocurrimos en eso que cuando estamos tristes, buscamos, este, una forma, una motivación. Una, una palabra de aliento y buscamos a personas y le contamos la adversidad, la problema, mira, me pasa esto, esto. Y en lugar de buscar una, una respuesta positiva, pues vamos a encontrar un comentario o una respuesta que nos va a llevar mucho más a la tristeza y a la depresión. Entonces, este, yo le diría mi consejo para esas personas que en la socialización buscan, este, buscar un consejo de ánimo. Si llega a ustedes un consejo negativo, deséchelo. No lo reciban, no lo tomen. Simplemente limítense a tomar consejos positivos que puedan, este, servirle para el crecimiento personal y un desarrollo emocional más sano. Hablamos de, de la relación, pero fíjense que hay algo muy importante en esa socialización, como, este, para allá, este, culminar. Claro, hablamos de los que socializan, pero en la, en el estado de depresión hay quienes no lo hacen. Hay quienes se sienten tristes, deprimidos, y en lugar de socializar, callan su dolor, su silencio, y eso es mucho más, mucho más gravoso, mucho más difícil, porque, este, no sé si hay situaciones entre los, las muertes por los suicidios, cuando, este, de repente apareció horcado, apareció, este, este, muerto en su habitación, pero nadie sabe la causa, pero ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué incurrió a, a, a realizar? ¿Por qué? Porque callan su dolor, y, en el estudio que, o la tesis que realicé de aquellas personas de este grupo, este, es uno, una forma de manifestar su silencio y es cosiéndose los labios, ¿sí? O una parte de sus labios, ¿sí? Porque callan un dolor que no lo quieren transmitir. Entonces, yo lo que le diría a aquellas personas, confíen en ustedes mismos, ¿sí? Y confíen en, no teman en decirlo, no teman en decirlo, porque aunque hay personas que no les interesa, hay personas que sí, y muchísimo. Entonces, la socialización, en el ámbito de las personas, y el no callarlo, también infiere mucho a, a una clave para superar la depresión. Y la confianza en Dios es carísimo. No, abunden esto, porque sí, de esta depende, y este, de esta depende las, las demás. Cuando confiamos en Dios, tenemos buena autoestima. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a confiar en los demás, y en los que nos rodean, en nuestros seres queridos. Cuando creemos en Dios, creemos que siempre va a haber una solución a nuestros problemas. Cuando confiamos en Dios, tenemos una, una seguridad de que, de, de la situación en la que nos encontramos, vamos a salir. Entonces, estos son los puntos que, que le, le quería compartir. Espero que les haya servido, o sea, y haya sido, pues, de mucha ayuda para ustedes. Excelente, Alfredo, Alfredo Vázquez. Alfredo, quiero que platiquemos así rápidamente, que nos hables un poco del proyecto, ¿verdad?, que estás desarrollando, esa página maravillosa de TAI, donde nos compartes reflexiones, ¿verdad?, nos compartes puntos muy interesantes. Entonces, quiero que nos platiques cómo surgió esa idea, ¿qué te motivó?, ¿qué te impulsó a ser un creador de contenidos, y específicamente de contenido de superación personal? Pues, he decidido emprender, ¿sí? De TAI es un proyecto que nació el 5 de julio del 2020. Entonces, pensando en esto, ya venía pensando, este, hacer contenido, crear mucho contenido para, para una comunidad, porque lo que estamos formando es una comunidad, ¿sí? Pero era totalmente diferente. Estábamos pensando en hacer algo como turístico, conocer el mundo, pero realmente me doy cuenta que es más, mucho más gratificante hacer algo que ayude y aporte a las personas, y más en la, en la actualidad, en la actualidad, en la, en el problema que vivimos. Entonces, para llegar a varias personas, lo que decidimos fue crear un canal, crear una página de Facebook, que es donde actualmente, pues, nos estamos desempeñando más, y este, y la creamos para dar a conocer, pues, muchos, muchos temas que nos sirvan para el crecimiento personal, y este, y fundamentar nuestros principios y valores como seres humanos. Pues, sí, para todos aquellos que quieran visitar, ¿verdad?, la página de Facebook, de TAI. ¿Por qué le pusiste de TAI? ¿Por qué? Bueno, el tiempo, para todos nosotros el tiempo es algo importante, sí, el, el de TAI, pues, es en inglés el tiempo. Para nosotros, inclusive el primer contenido que se subió a la página fue acerca del tiempo. Para nosotros el tiempo es algo fundamental, sí, y este, y es importante. Trae sus, sus consecuencias, pero creo que es algo, una esencia que no debemos de perder nunca, que debemos de aprovechar, una herramienta muy importante. Salió de que, por ejemplo, este, alguien en la selva, un refrán que dijo, alguien en la selva dijo, bueno, todos los seres humanos a nadie los, nadie los entiende. Tienen reloj, tienen reloj. Todos, la mayoría en su móvil, en su muñeca, tienen reloj, pero nadie tiene tiempo. Yo creo que el tiempo debemos de valorarlo más, considerarlo más, y este, y bueno, como dijo un hombre sabio, hay tiempo para todo, y creo que debemos de darnos un espacio en nuestra vida de tiempo para detenerlo y reflexionar. O sea, que es muy, muy bueno, mire, este, Emerson, nosotros de niños pensábamos y decíamos, hombre, ¿qué sería volar? ¿Qué sería ser invisible? O sea, son pensamientos de niños que se les salen, y muchas veces decíamos, ¿qué sería, por ejemplo, no sé si te pasó, este, ¿qué sería, por ejemplo, este, pausar, que todo se detuviera, y yo mirar a ver qué hago? O sea, detener el tiempo, detener a las personas. No sé si te llegó ese pensamiento. Bueno, yo de niño muchas veces me llegó. Aún, aún me sigue llegando. Fíjense que de un sentido figurado, este, este, se puede, se puede detener el tiempo. Aún quisiera, ¿no? Sí, sí, pero fíjense que de una forma figurada se puede. ¿Sabes? Porque, mire, todos estamos acostumbrados ahí, en lo cotidiano de la vida. O sea, corremos por la vida, pero no la vivimos. No la disfrutamos. Las personas van, y aquí, este, lo he visto mucho aquí en España, las personas que son muy rutinarias. Llegan a su trabajo, van a su trabajo, este, van al colegio, vienen del colegio, y siguen su rutina, su rutina diaria. Hago lo que hago todos los días, o eventualmente hago algo diferente. Pero, entonces, yo creo que es momento de detenernos, ¿sí? De darle pausa a ese botón del tiempo, para valorarnos y decirnos, hombre, mire la vida como corre. Tomar un respiro y decir, yo estoy aquí, tengo vida, ¿sí? Yo me valoro, me, y más para tomar un tiempo, para, para, este, automotivarnos, para recibir una reflexión. Entonces, considero que el tiempo es una pieza fundamental en nuestra vida. Podría haber tomado otro nombre, como lo pensé, por ejemplo, reflexiones, meditaciones. Pero yo creo, este, lo tomé también por lo práctico, lo fácil, y el significado que tiene, que es el tiempo. Es una, algo muy importante, indispensable, que debemos de valorar mucho. Y una forma de valorarlo, para mí, es invitarlos a que, a que reflexionen. Mediten de que la vida que tenemos es un espacio de tiempo muy corto. Sí, y en ese lazo de tiempo, deberíamos, tomamos tiempo para cosas buenas y tomar consejos positivos como los que se dan en esta página. Pues qué bueno, pues ya saben, a todos los que nos están viendo, visiten la página de Time, denle en seguir, para que cada semana, ¿verdad? Cada semana vemos que hay videos nuevos, hermosas reflexiones que nos comparte Alfredo, y que nos ayudan a meditar. Ese es el propósito de ese Alfredo. Que el tiempo que Dios nos permite, meditemos. Seamos conscientes del tiempo que Dios nos da. Alfredo, tus últimas palabras para todos aquellos que nos están viendo a través de esta página de Emerson Ayón, y hablando con la verdad. Tus últimas palabras. Pues nada, Emerson, quiero agradecerle mucho por la oportunidad que me estás dando y también quiero enviarle un saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando. El contenido que se está realizando en la página es amplio. Pensamos en todos, pensamos en el niño, pensamos en la persona mayor, pensamos en la adolescente. Todos, para todos estamos creando contenido. Es una comunidad grande y amplia. Ya somos casi ya ocho mil, ocho mil seguidores que yo no lo veo como números, lo veo como personas que necesitan y que quieren escuchar un buen consejo, un consejo de ánimo y aliento. Pues los invito a todos los que nos están escuchando que sigan la página, que compartan el contenido y espero que les sirva de mucha ayuda que seguramente sí va a ser. Pues nada, quiero... Qué bueno. Quiero, este... Desearles muchas, muchas bendiciones, este... Y por la página los estamos esperando. Como usted dijo, semanalmente estamos subiendo contenido. Y nada, un abrazo muy fuerte para todos y mi lema es crezcamos juntos y cambiamos el mundo. Pues qué orgullo, qué felicidad, Alfredo, tenerte porque es algo muy hermoso, ¿no? La juventud, en tu juventud, tener esos pensamientos, ¿no? Pensamientos que van a aportar grandes cosas a nuestra pobre humanidad que lo necesita, ¿no? Así que no pueden dejar de seguir a Alfredo Vázquez en su página de Facebook Detail, delen seguir para que esa comunidad siga creciendo y como dice Alfredo, podamos juntos transformar el mundo que tanto lo necesita. Pues hasta aquí este programa, esta entrevista con Alfredo Vázquez nuevamente nos permita más adelante seguir platicando de estos temas tan interesantes que aportan valor a nuestra vida. Tu servidor y amigo Emerson Ayón se despide hasta el próximo video. Alfredo, un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Igualmente. Dios te bendiga. Un saludo.